Con la obtención del certificado ISO 50001 en gestión de energía, Puerto Patache logró un importante hito como área de procesos de la compañía al certificar la sistematización de todas las actividades tendientes al ahorro de energía. El compromiso de la gente Patache desde el gerente hasta el último operador con materias de eficiencia energética, medio ambiente y gas de efecto invernadero puntualmente, donde se ve que su forma de trabajar está orientada o se está orientando hacia la optimización de costos relacionados a temas de energía. Y eso además causa un beneficio al medio ambiente al utilizar menos combustible o combustible más limpio. Quienes cumplieron un rol fundamental en este logro fueron los trabajadores a quienes se les reconoció por mostrar que su forma de trabajo está orientada hacia la optimización de costos en materia energética. El próximo desafío para la compañía es certificar en ISO 50001 las operaciones de planta concentradora y mina durante el año 2014. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!